Marín Granados La ternura hecha con ella ¿Dónde estará, mi amorcito? ¿Dónde? Si pudiera saber que lo voy a tener Aunque sea esta noche Pero ¿dónde? Dime, ¿dónde será? Que mi amor se esconde Es la última vez Que lo voy a llamar Aunque no me responde Yo no sé dónde está Ni en qué lugar yo no pudiera llegar Solo sé que se fue Hasta ese día en que quiera ver Volver a mí Ese amor que se fue Que ya no volverá Si pudiera volar Estar con él un minuto más Y decirle después Que lo amaría mucho más Más que ayer Si volverá a mí Para hacerme feliz Pero ¿dónde estarás? Yo no sé dónde estás Pero ¿dónde está mi amor? Que se esconde Que se esconde ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Que lo voy a llamar Aunque no me responde Yo no sé Yo no sé Yo no sé dónde está Yo no sé dónde está No sé qué Si volverá Si pudiera Volverá Si pudiera volar Que estar con él un minuto más Y decirle después Que lo amaría mucho más Más que ayer Si volviera a mí Para hacerme feliz Pero ¿dónde estarás? Yo no sé dónde estás No, 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 no Yo no sé dónde estás No, 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 no Yo no sé dónde estás